En el 2018, Colombia decide y el protagonista es usted. Candidatos que sean honestos y que ayuden a los pobres. El equipo de Noticias Caracol está preparado para el cubrimiento especial de estas elecciones. Estaremos con los candidatos y sus partidos. ¿Quiénes son los hombres y mujeres que buscan representar a los colombianos? Le echaremos lápiz a la jornada electoral. Usted encontrará toda la información actualizada en nuestras plataformas digitales justo en el momento en que decida consultarla. Los debates y las encuestas le ayudarán a sacar sus propias conclusiones. Iremos hasta el fondo para desentrañar los pecados electorales. Con nuestros aliados en la academia, en los gremios y en los medios locales para mostrarles con cifras lo que sucede en Colombia. El futuro de Colombia está en sus manos. Hay que salir a votar a conciencia. En estas elecciones estaremos con la gente y para la gente. El reto más grande para los políticos es gastarse la plata en lo que debe ser. Infórmese y vote por el futuro de Colombia. Nosotros necesitamos de los políticos que no derronen toda la plata. Un nuevo gobierno está por comenzar. Alguien se hará cargo de la realidad de nuestro país. Esperamos todos los colombianos un cambio total. En las elecciones los protagonistas son los colombianos. Colombia decide 2018. Noticias Caracol. Primero Noticias.